Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio, estamos en el 103.0 del dial de la FM. Recuerda que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te damos la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de movilizaciones. COAG en Murcia prepara movilizaciones por el incremento del gasóleo agrícola. Nos acompaña al otro lado del teléfono José Miguel Marín, que es secretario provincial de COAG en Murcia, al que damos los buenos días. Buenos días, José Miguel. Hola, buenos días. El sector primario está ya, como digo yo, echando humo, porque esto ya clama al cielo. Esto no para de subir y esto hay que pararlo de alguna manera. Pues sí, esto yo creo que nadie podíamos pensar hace un año o dos años que nos veríamos en esta situación. Es realmente insostenible, realmente surrealista lo que está pasando. Yo creo que el que las administraciones, el que el Estado, el que las propias compañías petroleras, el que todo el mundo haya perdido de vista la necesidad, la imperiosa necesidad que tiene una sociedad de mantener un sector primario produciendo alimentos de calidad y que le permita tener esa soberanía alimentaria, pues el que esto no se tenga en cuenta nos cuesta trabajo de creerlo. Pero lo cierto es que la realidad nos pasa por encima. Tenemos un escenario, como todo el mundo sabe, totalmente disparatado, donde ya no se sabe qué va a pasar mañana. Y bueno, esto puede y está, ¿no? Está, de hecho está haciendo el que todos los días se cierren explotaciones agrarias. Y yo siempre aprovecho para señalarlo, ¿no? Las primeras explotaciones en caer son las explotaciones familiares, ¿no? Las explotaciones de menor dimensión, las de toda la vida, las que mantienen ese tejido social, socioeconómico, en las áreas rurales, bueno, pues estas son las primeras en caer. Y esas además, José Miguel, esas además son básicas para evitar una concentración de oferta de alimentos que va a tener graves consecuencias para los consumidores. Sin duda ninguna. Yo creo que esto tenemos que decirlo porque es fácil que el consumidor esto, que la sociedad no lo sepa, ¿no? Y que no se percate de esto, ¿no? Pero lo que sí está claro es que este cambio de modelo que viene aterrizando ya en el sector primario desde hace unos años, donde los grandes grupos de inversión están aterrizando, ¿no? En la producción de alimentos. Esto se está viendo acelerado, se va a ver acelerado, porque aquí caen los más débiles y los más débiles son las pequeñas explotaciones, las medianas. La explotación familiar, agraria de toda la vida, esa que mantiene no solo ya la producción primaria, sino las áreas rurales vivas, donde los pueblos tienen que seguir vivos. Bueno, pues estas son las que están amenazadas, ¿no? Y las que están cerrando día tras día y las estadísticas más lo dicen. Por lo tanto, en el asunto del gasóleo, hombre, nos parece absolutamente de escándalo, ¿no? Que si el petróleo ha subido un 60%, que el gasóleo sube un 130, un 140%. Hemos estado otras veces con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares del barril y esto no se había conocido, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que el petróleo a día de hoy está más barato que en el 2008. A día de hoy está el barril de crudo más barato que en el año 2008 y está a 2,20, cuando en el 2008 estaba la gasolina o el gasóleo a un euro. Es lo que yo no entiendo, que con el crudo más barato la gasolina esté, bueno, desorbitada. Está ya a unos precios imposibles. El combustible, el gasóleo agrícola, que el año pasado solamente hace un año estaba en 75 céntimos litro, hoy está en 1,50, ronda 1,70. Es más del doble, Javier. Así es, así es. Esta es la realidad. Y por lo tanto, pues bueno, pues tenemos que poner el énfasis en denunciar esto, qué es lo que vamos a hacer y, como digo, pues bueno, pues esta es nuestra intención. En los próximos días o semanas, pues tendremos algún tipo de acción. ¿Qué crees tú que puede hacer el gobierno, nuestro gobierno, presionando a Europa para que intervenga el mercado de los carburantes? ¿Es una forma de que esto se revierta? Nosotros pensamos que, por un lado, la especulación, porque no podemos pensar otra cosa. Estos márgenes que no tienen sentido, estas diferenciales se tienen que regular. Nos puede gustar o no la palabra intervención, pero es que hasta aquí hemos llegado. No puede ser esto. Por lo tanto, por un lado, la especulación, esos márgenes abusivos que entendemos que se están dando en el mercado y, por otro, la fiscalidad que graba los combustibles, que como todo el mundo sabe, ronda el 50%. Bueno, pues las administraciones también están recaudando aquí muchísimo más dinero. Por lo tanto, también tenemos que pedir que haya una reflexión. Gobiernos centrales, autonómicos, aquí todo el mundo cobra de estos impuestos. Por lo tanto, esa es nuestra posición y es lo que vamos a defender. Pues, José Miguel Marín, secretario provincial de COAG en Murcia, te agradecemos, como siempre, tu predisposición para con esta casa y esperemos que esa movilización, oye, no se lleve a cabo porque las noticias sean buenas. Eso es lo que esperamos todos. Pues ahí queda dicho. Gracias. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Musnoi, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Llobregat. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.